Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante, cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten más el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacala, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2018, chicos, vengo recién levantando, así que nada, vamos a ver qué onda El anterior, el episodio anterior nos había llegado como un mensajito, no lo quise ver, porque justo se había acabado el episodio, así que lo vamos a ver ahora El presentante de Under Armors está, está en mi oficina, ven rápido, ya estoy llegando, ok Si, eso es algo nuevo Si, eso es algo nuevo, vamos a ver qué onda A ver qué nos dice el tipo este Yo, DJ, estamos esperando por ti, hermano Ya, estoy desculpado Brian, se llenando Yo, estoy desculpado, estoy desculpado, Spinelli me contó que su viejo historias de trabajar para la Queen o lo que sea Me siento eso, esos fueron buenos momentos, ¿sabes? Pero tú no tienes que apologize a mí, hermano No tengo nada más que hacer, si no quieres ir ahí, jugar un juego, ¿sabes? ¿Sabes lo que? Negotiate, saca los dolar signos, ¿sabes? ¿Sabes lo que? Se ve en la televisión, le damos los squintos, ¿sabes? ¿Sabes lo que? 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 ¿Por qué tranquilo aquí? Brian quiere mantener las cosas muy profesionales Y hay razón por la que está en el piso ¿Tienes seguro? Sí, estoy seguro Yo soy un arma secreto, puedo cerrar el negocio Yo te sentí en después, ¿sabes? Hola a mí Tu compañero de trabajo es increíble DJ es tan excitado Hey, todo el mundo, sorry que estoy late Espeque de la llave, aquí es el hombre de la hora ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es un largo camino, hermano Vamos a hacer esto Bien Oh, no, gracias Es un placer Te prometo Hey, feliz de conocerte, hermano Espero que en el final, considera que considera que sigas con el underarm ¿Dónde están? ¿Dónde están? Solo quiero decir, que estamos súper emocionados de la perspectiva de que sigas con el underarm Ya tenemos algunos de los grandes atletes del mundo en nuestra equipo Esteban y Cari, solo para agregar uno No hay que mencionar Tenemos ganadores de MVP en béisbol y fútbol Plus los mejores en ténis y golf Nosotros y nosotamos Nuestra un producto que creamos que utilizamos ¿D.J.E.E.E.P.P.? Si él le signó. Porque, ya sabes, no queremos que él se pierda en el resumen de todos los demás. Totalmente, absolutamente entendible. Mirad, Under Armour, sabemos y abrimos el hecho de que trabajamos para ti y no la otra manera. Sí, me gusta eso. DJ, vamos a hacer lo que necesitas para asegurarse de que te sientas un prioridad. Oof. No sé qué nos compadres ofendan a ti, pero en el lado de la parte de nuestra negociación, puedo asegurarte que estamos dispuestos a ir más alto que cualquier de ellos. Ahora, eso es lo que estoy hablando. Wow, my leg fell asleep aquí. Y si quieres entender que lo que quiere decir es que estamos mirando a muchas ofertas aquí. Y nos estaríamos realmente emocionados a ver lo que ustedes tienen que ofrecer. Ok, ok. ¿Cuándo puede que eso suceda? Yo puedo enviar un ofrecer en los próximos días. ¿Sí? Recuerda, que eres de la vida, que eres en los jugadores de NBA y cuando estás solo jugando en las calles. ¿Está bien? Sí, me gusta eso. ¡Muchas! Bueno, vamos a estar en contacto. Sí, sí. Gracias por ver el día. Bien, bienvenido de verte. Gracias por tu tiempo. Oigo de ti. Sí, gracias. ¡Woo! ¡Hey, woo! ¿Qué es el único? ¿El único? ¿El único? Estoy corriendo. No sé qué mierda fue esa va. Entonces todo el tiempo veo en el foro de... no en el foro, en la tienda de Steam los continuos quejas que tienen sobre este juego de que es pay to win. O sea, pagar para ganar. O sea, pagar para ganar. Y lo veo constantemente, créanme. Lo veo constantemente. Es algo que... Que veo todo el rato. Porque... Por el solo hecho de que... De esto, ¿ven? Esto es raro porque hice 35.000 veces. 3.900. 3.900. Y si se dan cuenta, el precio original era 3.900. Entonces no entendí eso, pero... En serio. Ah, fíjense. Compran a 50.000 y obtén 25.000. Y yo creo que... Tal vez es una oferta, no tengo idea. Pero bueno, esa es la queja mayor que tienen estos juegos, en serio. Que como que... Todo es en base al PC. Y en realidad... Para gastar PC tienes que jugar. No tiene mucho sentido. O sea, yo... Por lo menos yo no... No sé, no... O sea, definitivamente se van a enamorar más en sacar plata, claro. Está claro. Eso... No. Eso está claro. O sea, no... No digamos que van a sacar todo el dinero rapidísimo. Porque es mentira. Ok, DJ, vamos a ir a trabajar. Y aquí es lo que vamos a hacer. Pero... Tampoco hay que mentir en el hecho de que... Es posible sacarlo, ¿me entienden? No es algo imposible. O sea, no digamos que tú... No sé, no digamos que es un juego que yo diga... Ah, no, es que yo jamás lo voy a poder sacar porque... El juego solamente me lo daba pagando. No, no es así. Es un juego que también te permite... O te... Claro, te permite... O te da la oportunidad de poder jugar y ganar plata. Claro, tal vez... Tal vez no... No tan fácil como llegar y pagar. Porque es llegar y pagar. Y es todo. O sea, no hay mayor ciencia. Pero... Pero igual te da la ventaja. No sé, Iván. No sé. No sé qué decir, la verdad. Es algo que a mí por lo menos... No sé. Yo creo que 2K... Si tuvo un fracaso gigantesco con... Mafia 2. O sea, en Mafia 3. Fue un fracaso gigantesco. Si fue hace poquito. Yo lo compré, de hecho. De un par de meses. Fue darle 4, 5, 6 o 7 meses. No sé. No fue hace tanto tampoco. No exageremos. Y ahí sí se los juro que yo no... O sea, te diría de vuelta mi plata. Pero no lo pude. Porque al final igual jugué el juego. Y me lo di vuelta igual. O sea... Tal vez no jugándolo como quería. Pero me lo di vuelta igual. Yo siento que mi computador es bueno y todo. Y no pude hacer mucho. Pero sí siento que... En comparación al 2017, este juego realmente ha cambiado muchísimo. Muchos aspectos. Y no hay nada... O sea, yo por lo menos siento que la maniabilidad del movimiento. Cómo se siente jugar y todo. Es mucho mejor de lo que era el 2017. Ahora... Igual existe como que el típico tema de que... Te sacan del partido y de repente ya no estás ganando. Si no estás perdiendo contra 10. O... 10 puntos en contra. 20 puntos en contra. No sé. O sea, eso... Eso es porque tienen que balancear el partido. Porque obviamente lo hacen para que... No sé si sea tan fácil ganar. ¿Me entienden? Es algo que tienen que hacer. O sea... Tal vez ni siquiera jugaron bien los tipos. Pero... Aún así lo ponen como algo... O sea, lo hacen como si estuvieras perdiendo. ¿Me entienden? Hay otra cosa que es interesante. Que... Que por lo menos... Para mí fue súper rara. Y es que... Aunque metas 50.000 canastas... O sea, ahora mismo... Dentro de un partido... Eso no te hace ser mejor que otro. En serio. No te van a dar una buena calificación. O sea, tú... Lo que te va a dar una buena calificación... Es... Es... Compartir... O jugar en equipo. Eso. Eso es lo que te va a dar una buena calificación. ¿Me entienden? Otra cosa no. Hay que tener claro realmente... Que... Si esperas que te den una buena calificación... Por solamente encestar... No. Realmente sigue soñando porque no lo van a hacer. Y es algo que me pareció bien curioso. Porque en el antiguo juego... A pesar de... O sea, bueno... Era muy distinto la verdad. No es lo mismo que esto. Porque... O sea, por ejemplo... A pesar de que no desestaras... Por ejemplo... A pesar de que no desestaras... Que esperas un malísimo... Malo, malo, malo... El juego igual... Igual a una cita... Hacía como que... No sé... Era como que... Ganabas igual. ¿Me entiendes? A lo mejor no el partido. Pero sí... Sí ganabas... Como con la publicidad... Y con todas las cosas. Como para seguir la historia. Una cosa así. En este juego no. En este juego... Vas formando tu historia... Un poco mucho más... O sea, no, no. Un poco mucho más real... De lo que era realmente el otro. Y eso lo hace especial. Lo hace mucho mejor. Yo no sé cuántos episodios voy a filmar. Ya voy más de 25 horas jugadas. Y me parece... Excelente el juego. O sea, no... No he dejado de jugarlo. Y eso que... O sea, vienen dos juegos muy buenos... Que... No los he jugado nada... Porque... Aún ni siquiera los he comprado. Compré uno... Pero el otro no lo compré. Pues no sé si me dé el tiempo... La verdad. En serio. Como tan complicado decir... Que les voy a tener tiempo... Para jugar todo. O sea... Mi tiempo es bastante reducido y... Por favor, dame el balón. Es tan reducido que... Que no me da. O sea... No me da para todo. No sé. Vamos a ver... Qué es lo que pasa, la verdad. Qué pasa. Eso está a punto de ser subido. El otro también. Espero que... Espero que en este entrenamiento se suba. Este es la última vez que se pueda hacer. Así que vamos a ver. O sea... Si les gusta la simulación... Y les gusta la onda del básquetbol... Y les gusta sentirse parte como de... De un equipo bacán... Ni todo el tema... Jueguen este juego en serio. Si no, no... Si no, no lo compren... No gasten dinero en serio. Porque igual van a requerir varias horas... O sea, muchas horas en realidad... Para mejorar y... Tratar de... Tratar de... No sé... Ganar... VCs... Y todo el tema... Porque es un juego constante... No es un juego que tiene un fin. Creo yo. En mi opinión. Siento que no tiene un fin, la verdad. No es lo que yo creo. No... Este tipo le quedan 12 segundos con posesión... Y... No... No... No puedo creerlo... Dos veces... Dos tapones... Dos tapones de mierda... Guau... O sea... Como que... Por lo menos... Hoy día... Porque hablemos de hoy día... Del episodio de hoy... Me ha costado... Me ha costado pasar encima de estos tipos... En serio... De ahí nos metieron... El balón... El balón... El balón... El balón... El balón... Fíjate que me están protegiendo muy bien... O sea... Ahí recién... Pude... Uff... Va a ser Carmen... Y me tiraron un triple O... La verdad... Es como muy humillante... Para mí por lo menos... No poder meter un... El balón... O sea... No sé si es humillante... Pero como que cada vez... Siento que se ponen mejores... Es algo... Es algo que... Algo que siento... Ojalá que suba lo que me falta... Vamos a ver... No... No alcanzo a subir lo que me faltaba... Pero bueno... Vamos a salirnos de acá... Dios santo... Dios santo... No sé por qué se escucha tan bajo... La verdad... El micrófono... Me pareciera que se escucha bajo... No estoy seguro... Aló... 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 No lo sé... Vamos a esperar esto... Así que nada... Yo creo que... Ya tiene que... Depende cada uno... Depende cada uno si lo compro... Igual vienen otros juegos que yo... O sea... Que deberían de salir... En este momento... Eh... Por eso le digo que... No sé si me dé el tiempo para... Jugar otras cosas... No sé... Ni idea... No sé... No sé... No sé... No sé... Esos son... Otras cosas... Tampoco es... Nada que ver con... Conmigo... Bueno... Se quedó pegado. Todo el mundo se quedó pegado ahí. Estoy esperando a que termine el tipo. Ahora recién. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. A full. Es como el turbo. Entonces ahora sí ya nos tocaría. Nos tocaría jugar contra estos tipos. A mí me encanta esta. Así que voy a elegir. Vamos. 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 Lo siento. Vamos. 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 Amproviso de 2015, Yo creo que a este equipo le hemos ganado hoy, creo, en algún momento O no sé si ganamos o perdimos, pero bueno, hay que ganar 9-9, ok, primer tiempo, o sea, me metieron inmediatamente, después de dos minutos Oh, está libre, está libre, ¿lo vieron? Buena Tengo que proteger a uno, pero no pueden dejar libre el espacio, si eso es lo que es mi opinión Por ejemplo, ahí, ese tipo A Wells a meter Oh, no Ah, carajo Importa, vamos a... Uh, pésimo Pésimo, pésimo Y tenemos a Baker, cubierto por Morris Baker se apuntará a un fallo Van ganando los Celtics Por un punto No acierta con el tiro de tres Tuvo todo el tiempo del mundo para lanzar ese tiro Lo malo es la retención, o sea, el tiempo de retención que uno puede tener La pelota Queda nueve segundos Así que si uno tira ahora va... Estamos casi igual La verdad que no... Comienza el segundo cuarto de un partido reñido Hasta el momento no me han sacado, estamos jugando constantemente, así que estamos bien Han desplegado una fuerte defensa, buena presión Han conseguido robar algunos balones gracias a su actividad en defensa Vamos ganando por un punto Bueno, falta Un punto Dos puntos Es que más seguro ha metido en realidad un punto O sea, una canasta Salen al ataque los Bulls Pierden por uno El balón le llega a Baker Bien Bien Ahí me sacaron un rato Y me funcionan de nuevo Irving En el exterior A la zona exterior izquierda Porfor Sí, todo el crédito para la jugada de Irving Está siendo un partido para recordar Con muchas alternancias en el marcador Da la impresión de que ganará el equipo que juegue la última posesión El balón le llega a Baker Saca para Mirotic Hacia la zona exterior izquierda Bien Y el tira y afloja continúa No hacen más que intercambiarse el liderato Y ya son siete las veces que lo han hecho en este partido Aquí está Irving Lleva ya seis puntos Hay que tratar de adelantarse con algunos puntos más Hayward en el exterior No anota el triple Chicago por delante en el electrónico Aquí tenemos a Baker Falla desde cerca Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona Excelente defensa Irving con la bola No, no, no Está sufriendo con su tiro en este cuarto Le cuesta anotar El balón le llega a Pondexter Dan Defendido por Irving Baker Se libra de la férrea defensa Y anota la bandeja Bien Muy bien Estamos bien Y quedan doce segundos para este tiempo Se quedaron sin tiempo Uno Estamos bien Nuestro único problema es que Si ya si hay que tener Hay que ir Por lo menos ahora no me ha tirado la mierda Que es raro eso En serio Nos van ganando ahora Imagínense Por cuatro puntos Abandono Abandono Me dice que abandone La protección del tipo Y Chicago tiene la posesión Bola para Williams Baker Rebote de Al Horford Así hay que defender Bien hecho Si señor Buena defensa interior Se juega un triple No Defensa ¿Qué segunda parte están jugando en ataque? Si siguen tan atinados de cara a canasta No les veo perdiendo su ventaja Están jugando a un nivel superior Con muchísima confianza Baker La saca para Williams No anota el triple Se están repartiendo el trabajo en ataque Si Todos tocan el balón Y circula de maravilla Y por eso es más difícil defenderlos Nadie se mueve tan deprisa como el balón Horford Otro triple de los Z Están genial desde el Loco no puedo creerlo en serio Enchufando un gran porcentaje De todo lo que tiran ¿Qué partido? Han pitado falta en el tiro Tendrá dos oportunidades Desde la línea de personal Va a lanzar sus primeros Ahora estos puntos El tiro libre no entra Son tan difíciles No entra Si anotan la ventaja será de dos dígitos Yo lo doy por hecho Están jugando muy bien Y se gana la visita a la línea de personal Y se taponeó pero Es la primera vez que va a la línea Lleva un 85% desde la personal No hay muchos jugadores en la liga Que presenten un guarismo mejor No sé Seis segundos de margen Entre el reloj de posesión Y el del partido Se zafa de la defensa Y entra a Canasta Para anotar dos puntos Los puntos en la pintura Han sido una constante Siguen machacándonos Y no ofrecen mucha resistencia La defensa tiene que esforzarse más Tenemos que verte Dejé esta hueá Algo es algo No tenía idea la verdad Nos quedan dos Nos quedan un cuarto Nada más Son cuatro cuartos Es Canasta Su sexta De once intentos Este equipo necesita reforzar su presencia interior Están dejando muchos espacios en la zona En serio Hay que ganar Ya han encajado cinco canastas seguidas en la pintura Horrís con el balón El bloqueo es de Horford Lanza desde el poste alto ¡Qué canasta! Un tiro demasiado abierto No fallará muchos de esos Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo Es así de simple ¡A la zona! ¡No! Salen corriendo tres contra tres Brown A aro pasado El tiro de Teiton no es bueno A pesar de los tiros que ha fallado Han sido capaces de ponerse por delante en el marcador ¡No! Sí que Dan Acaba de comenzar el último cuarto Ha pasado un minuto En serio Es absurdo Es absurdo Contrapuestos Bueno me sacaron de partida Y nada que hacer Así que todo Es parte de lo que es Nada que hacer Nada, nada que hacer La verdad Me llegó un teléfono Veamos esto Veamos esto Veamos esto Lo último Échale un vistazo a la adjunto para ver la oferta Under Armour ¿Qué te parece ¿Qué te parece? Ver contrato Dice Cartel Combinación de colores personalizados Sopatías personalizadas Under Armour Debes jugar 15 minutos por partidos de la NBA Los partidos simulados no cuentan Por partidos de la NBA Por partidos del parque No está malo Un 55 a 25 Créanme O sea A lo que me está ofreciendo A lo que me está ofreciendo Adidas Es mucho menos Por firmar este contrato Con Under Armour Esperamos que tenga Se paguen bien No es nadie Todavía ahí Ha firmado un contrato Con Subatías Con Under Armour Que se va a la producción Y ahí anotó 30 En nuestro próximo partidos Anotar a 30 En nuestro próximo partidos Ya puede ser Faliza Vergonzosa Ahí estaba fatal Fatal Aquí es el Javi Sin Grandona Hemos logrado Esto es 5 Que tiene una consecutiva Que tiene una mujer Bueno Nada más Dentro de eso Así que estoy firmando Con Under Armour Es otro paso más Para poder joder Joder Con tipos como yo ¿Quién será este? Bueno Arroni por cierto Arroni No No entiendo No entiendo ¿Quién será? Ronnie 2K Ni idea Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like En el próximo episodio De NBA 2018 Cuídense ¿Quién será? Bien